Largaron el premio Aller, segundo turno trata de hacer la delantera el 7, saca ventaja sobre el 3, abierto carga el 6, por dentro se viene desempeñando el 1, más abierto gana posiciones el 8, los competidores recorrieron ya los primeros metros de carrera, se va afianzando en la guardia del 7, va estirando un cuerpo de ventaja sobre el 3, a dos cuerpos se viene desempeñando el 6, abierto carga el 8, por dentro se viene desempeñando el 4, más abierto corre el 14, en línea con el 15. En mitad del codo sin variantes, 7 como puntero, marca el camino, un cuerpo de ventaja sobre el 3, se arrima abierto el 8, por dentro corre el 6, más abierto lo viene haciendo el 14, los competidores se encuentran en la parte final del codo y van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes, ahí lucha en la guardia, 7, pequeña ventaja sobre el 3, a cuatro cuerpos se viene desempeñando el 8, por dentro carga el 6, más abierto lo viene haciendo el 14, descuenta el 6, los últimos 250 metros de carrera, pasa a comandar el 7, saca ventaja sobre el 3, abierto, viene descontando el 6, más abierto corre el 14, 50 metros finales, el 7 corre firme en la vanguardia, pocos metros sin por el 7, con apreciable ventaja sobre el 6, y cruzaron el disco.